Si te sacaste del mar para no verte mal Parece que te quedas y de pronto te vas Quiero saber dónde va y cómo muere el dolor Y cada vez que lo intenta se siente peor Se siente peor Se siente peor Se siente peor ¿Cómo podés soportar sin dormir ni soñar Tu corazón en el bar a punto de no fragar La canción que te hundió, la misma que te salió No lo ves, no crees Y esto te mata también Te mata también Te mata también Te mata también Estás perdida No hay salida Estás perdida No hay salida Quise sacarte del mar para no verte mal Parece que te quedas y de pronto te vas Quiero saber dónde va y cómo muere el dolor Y cada vez que lo intenta se siente peor 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 No hay salida Que estás perdida No hay salida No te dejaré No te dejare No te dejaré No te dejaré ¡Bien!